Encontramos en este momento ante la A-2078, es una carretera que hace 40 o 45 años que se hizo para tener los suministros de la base naval de Rota. Una carretera que no tiene arcén, tiene unos cambios de rasantes malísimos, tiene 4 o 5 curvas que son malísimas, pero que en época estival puede alcanzar hasta 12.000 vehículos diarios. La única carretera que tenemos para ir a Jerez. ¿Qué es lo que pasa? Que si queremos ir a un hospital, tenemos que coger por esta carretera maldita. Y la Junta de Andalucía ha desdoblado todas, todas las poblaciones vecinas, como es Chipiona, Sanluca, El Puerto, Trebujena, Jerez, excepto Rota. Estaba incluida esa carretera, la A-491, estaba incluida en el plan más cerca. Cuando se empezó a ejecutar el plan, había una serie de fases, esa carretera quedó como una de las últimas fases. Se empezaron a hacer todas y cuando se fue a ejecutar esa carretera fue cuando explotó la crisis económica, las restricciones presupuestarias y dificultó todo el que la carretera se pudiera terminar. A duras penas se consiguió que se terminara el tramo hasta el cruce de Jerez. La carretera realmente es muy peligrosa, está considerada peligrosa por la Dirección General de Tráfico. Siete kilómetros que realmente son donde están las cuatro curvas más peligrosas que tiene la carretera, que es pasada las prisiones, porque tenemos las dos prisiones más grandes de toda España, aquí en la provincia de Cádiz. Entre los trabajadores de la base, militares, turismo que viene a Rota, población creciente de Rota constantemente, y tiene un servicio esta carretera que para la afluencia de coches que vienen aquí no está preparada. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.